¡Hola papis! Vale, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón y es un haul Yo creo que son los vídeos que más os gustan y a mí también... Ay, me tengo que pinta Siempre se me olvida Para los que no me conozcáis, yo soy Goretti y yo os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón Aunque realmente hago muchos vídeos así, pero no sé, supongo que serán los que más os gustan Así que nada, no me voy a enrollar porque tengo muchas cosas que enseñaros En este vídeo va a haber un poco ropa de verano, de otoño y de invierno Porque os voy a enseñar toda la ropa que me he ido comprando este verano Que no os enseñé en el otro haul, porque ese haul lo grabé a mediados de junio Y obviamente desde junio hasta finales de agosto pues ha caído algo Y empezamos ya, que si no me enrollo como las presiones, que me pasa siempre La primera cosa que os voy a enseñar es esta falda que llevo aquí Que es de Verska y me gusta mucho porque la parte esta es puncida Y después tiene aquí un volante, entonces es como una falda a tubo Pero al tener otro volante es como que queda muy poqueta, no sé Además me gusta mucho la combinación del volante y del fruncido Porque son como los dos tipos de tela que se está llevando muchísimo la XS Os voy a enseñar este top que es como de ganchillo Y no sé, pues es en blanco así un poco transparentoso Y es blanco y negro así con rayitas como podéis ver Y es de cuello alto y después por la espalda pues tiene dos tiros aquí que se cruzan Y es muy bonito la verdad, es la XS Y después tengo un conjunto que es, bueno, va por separado pero yo pues lo combino junto Y es esta camiseta con este top blanco así pegadito cortito, no tiene nada Y aquí tiene pues una frase que es la XS también Y a mí me gusta combinarla con esta falda que seguramente la habréis visto por ahí Porque la tiene mucha gente Y es una falda larguilla, no es del todo todo larga Y es muy mona, es así de florecillas Después a un lado por delante tiene aquí unos botones Y así hace como una especie de abertura Y después por abajo es asimétrica porque pues de un lado es más cortita y del otro más larga Y ya está La siguiente cosa es este top que es de pool Y como veis la tela es así fruncida Y es muy mona, es así más pegadita cortita y después tiene como escote barco Pero también te puedes subir y llevarlo como un top normal Y es granate con florecitas blancas Y es la XS Esta jersey también es de pool y es así caladito Es pues eso negro como podéis ver La manga es un poco acampanada Y este me lo cogí en la talla S porque quería que me quedara como un poco más suertecito Y me parece muy mono para esas noches o esos días en los que hace calor Pero tampoco en plan demasiado y que tienes que llevar algo Pues no sé, me parece muy guay Que da un ruido hace cualquier cosa Voy a seguir por Zara que tengo dos cosas Que fijo que las habéis visto a mucha gente Porque no sé por qué pero todo el mundo se ha comprado estas dos cosas Empiezo por este top Y es muy mono La tela creo que es tela raso Esto sí que hay que llevarse un sujetador porque se ve de todas las maneras No hay opción pero bueno está muy bien porque tienes la opción para regular las tiras Y además el tipo de tela hace como que no se te transparente nada Y después tengo esta falda pantalón Que un día subí una story con ella Y probablemente algún post de Instagram ya habrá subido también después de este vídeo Y me preguntasteis mucho de dónde era Pues bueno es de Zara No es una falda, es una falda pantalón Pero bueno aquí por delante y por detrás es falda Y es muy guay Tiene muchos volantes Y pues eso, es plisada así con tablitas pequeñitas Y es muy mona Es como muy vuelosa A mí me encanta Pasas de fiesta y para un día normal Siguiendo por el programa y tengo también solo dos cositas La primera es este top Bueno es una blusa vale Es una blusita así negra Como margaritas Y es muy mona No tiene nada O sea tiene aquí Es por delante es muy normalita Solo que tiene aquí un volantito que le da un poco el toque Y por detrás es preciosa Tiene toda la espalda al aire Tiene toda la espalda al aire Y termina con un nudito Y después Pues está solo yo creo Ay que pobre Vale Si puedo continúo ya Nada la otra cosa es esta falda vaquera blanca Es que llevo años buscando una falda blanca Y la única que he encontrado Que me quedé más o menos como me gusta es esta El color es blanco roto Lo cual de esta falda también Es que tiene estos pespuntes como marroncitos Y le da como un toque no sé Y junto haces un conjuntazo ideal Pronto empezamos hoy Vale voy a seguir por Brandy Y por donde empiezo Es que tengo bastantes cositas Voy a empezar por lo que es más de verano Y voy a terminar por lo que es más de invierno en esta tienda vale Empiezo por estos pantalones Que son unos blancos así suertecitos Que me van a servir pues para el año que viene también Y para el siguiente y bueno ya está Que se me rompan vaya Y me parecen muy muy monos Como aquí o sea como es un poco vuelosito así Hace un poco el efecto de faldita Y me encanta Después tengo esta camiseta Que me parece que tiene un rollazo Que esta ya única esta Pero no sé Me parece muy muy guay Tanto para llevarla así sin más Como para hacerlo un mudito Y irte a la uni también no sé He cogido también un top básico negro Pues porque es muy fácil de combinar con varias cosas Un poco voy a darle mucho bombo a este top Porque si no me enrollo Pero vaya que me parece muy mono Y yo creo que lo voy a combinar con esta falda Que me he cogido también No, pues los etiquetas Creo que lo voy a combinar con esta falda de aquí Que es una falda larga más o menos Y el estampado es de lo pardo Pero tonos grises, blancos y negro Entonces pues eso no sé Que a mí es que las faldas largas me flipan Continuo con estos pantalones Que son unos cortos de chándal Son grises y tienen aquí pues una raya azul marino Y muy guay, son muy cómodos Tanto para hacer deporte Como para estar ahí en la residencia Bueno, y esto que os voy a enseñar ahora Llevo buscándolo meses Hay mucho Entonces bueno, fui a Brandy Aquí está A ver, es mi falda Huele a Brandy Que tiene las aperturas de aquí abajo Y aquí queda muy muy guay Puedes combinarlo tanto con un jersey Si le quieres dar un rollo invernal Y para empezar ahora pues puedes meterle una camiseta O sea, un toco Yo ya sé que da mucho pereza ver estas cosas ahora mismo Que te deprimen Pensando en que va a venir el mal tiempo Pero bueno Me he comprado este jersey pegado de cuello alto Es gris De tonos grises y blancos O sea, gris claro, oscuro Neutro Y blanco Y negro también Y eso Y también estaba la opción de También estaba el intro jersey con un escote de pico Pero yo prefiero esto Porque si no luego En invierno tengo que llevar como un pañuelo Y yo prefiero ir sin pañuelo Es pegadito Es un básico Es un fondo de armario yo creo En blanco también me he cogado algunos complementos siempre Y bueno En este caso me he cogido dos scrunchies Creo que se llaman Y yo siempre lo he llamado Goma de pelo guay, ¿sabes? Pero una es el estampador de pardo Para llevarlo con la falda Después esta Y ya por último de Brandy Me cogí esta cinta negra Y las cosas de Brandy son talla única Todas Seguimos con The Art Y nada Tengo dos cositas Y bueno Son dos tops Y los dos estaban rebajados Así que bueno Aproveché también Porque esta tienda No la tenemos allí Y los dos tops Me los he comprado Mirando más cara A las fiestas Esto y unos shorts negros O unos campana O pity o negros Y vas de miedo a la muerte No sé A mí me parece Muy guay Y después Ya subí una story el otro día Con este top Que me parece brutal En plan De mis tops favoritos Sin duda Y lo guay guay Es que tiene un nudo Muy top los dos tops Seguimos con Subduet Y esta tienda Es mi tienda favorita de ahora Y siempre me preguntáis Dónde me compro más cosas Y yo no sé si es en la tienda Que más me compro Pero es en duda Es mi favorita Empezamos Me cogí estos pantalones rojeros Y a la uni Cuando haga calor Pues quiero ir con pantalones cortos Entonces Me cogí estos Que son más larguitos Y Me flipan La verdad es que están Muy muy guays No sé Y son las 24 Estas Que equivale a una 34 Igual que me cogí La camiseta del coche En plan de Melville Me cogí Esta En Subduet Para el mismo rollo Vas con mucho rollo Y súper cómoda a la vez Entonces me gusta mucho Y nada Pone Baby Girl Y en ahí una guitarra Pues con alas Y creo que sería única Esta camiseta Así Cuando entré a Subduet En plan Mis ojos Se cubren a estas dos prendas Directamente Muy guay Y yo creo que ha sido Como el conjunto Que más me gusta De este haul El top Es este Es un asimétrico Con estampado De Leopardo Blanco Diría yo Es que a veces Hacen unos estampados Y no sé ni de qué son La verdad No sé si se notará en cámara Pero es que resalta muchísimo El Animal Print Este Es la XS Yo Lo voy a combinar Bueno Algún día vaya Con estos Vaqueros largos Son así Anchos Muy Muy anchos Muy anchos Y lo guay De estos pantrones Es que aunque sean Súper grandes Como que son muy ajustados En la zona del culo Entonces Quedan Muy bonitos No sé Es como que Hace mucho contraste El que no se te marque nada Por las piernas Pero luego Se te marque la cadera Y el culo Y son la 34 Otra vez Me da mucha pereza Enseñaros esto Pero me cogí También un jersey Ya mirando Ya Al invierno Y es así De lana Cortito Ancho Y tiene la manga Como Es ancha Pero aquí Se ciñe mucho Y no se Ver como hay Y por ejemplo Este invierno Creo que lo voy a combinar Con el olfato Que os he enseñado Mostaza de Brandy Pues con eso No sé Me parece que tiene que Ser un confundazo Y por último De esta cinta Que a mi me gusta Combinarla Con una falda Negra Con puntos blancos Que tengo Desde hace unos meses Y el otro día Subí A Instagram Una foto Con este look Así que Si queréis ver Como quiera En persona Pues podéis ir a verla Vale Y ya por último Timo del haul Como os he dicho Voy a ir a una residencia Y bueno En la resi Pues hay gimnasio Entonces Tengo pensado Pues ir de vez en cuando Y como yo no tengo Conjuntos para hacer deporte Pues me tuve que coger Uno Y bueno Para empezar Me cogí Un short Así De Nike Y lo guay Es que tiene aquí Estas dos tiros Así cruzadas Y después A los lados Como que se sube aquí El pantalón Ya lo veis a ver Y estas son las XS Y bueno Yo me quería Coger unos muy parecidos En largos También Pero estaba solo la S Y me quedaba grande Así que Me lo cogeré Pues en otra ocasión Y yo Los quiero combinar Tanto estos Como los largos Con un sujetador deportivo De Nike Si queréis Pues escondré una foto Pero aquí Para que sepáis Si más Es blanco Con el tic De Nike Es que Estaba la S También Y es que Yo necesito la XS Entonces Me lo tendré Que coger En otro momento Después Para ponerlo Por encima del top A veces Pues Me he cogido Esta camiseta Que si más Una blanca Básica De Nike Solo que Los detalles Que tiene Es que Por delante Tiene el tic Y por detrás Abajo La tela Es como transpirable Nada chicos Es aquí el vídeo De hoy Gracias por haberlo visto Si os ha gustado Dale like Y suscribiros al canal Para que yo vea Y siga haciendo Este tipo de vídeos Y nada Si queréis Podéis seguirme Por las redes sociales Que estoy súper Súper activa Últimamente Por Instagram Así que nada Muchos besos Y hasta la próxima